Estamos llegando casi al final y ahora vamos con el formato Mi Pueblo. Vamos a seguir viajando por el interior de la provincia y en esta oportunidad vamos a conocer de cerca las tradiciones y costumbres de la cultura sirio-libanesa en Suncho Corral. Suncho Corral, situado a la vera del río Salado, es hoy el hogar de más de 6.000 habitantes, muchos de ellos descendientes de inmigrantes sirios y libaneses, dos culturas del mundo árabe que aportaron enormemente a su desarrollo. En esta nueva entrega de Mi Pueblo, conoceremos el pasado y el presente de la influencia árabe en Suncho Corral, tan marcado en sus costumbres y quehaceres cotidianos de sus pobladores. Hernán, contanos en dónde se encuentra ubicado Suncho Corral. Bueno, Suncho Corral es una localidad cabecera de departamento Juan Felipe Ibarra, ubicado en la margen izquierda del río Salado. En el último censo, en el 2010, habrá aproximadamente 7.600 personas, pero creo que estamos llegando a alrededor de 16.000 personas con los parajes aledaños que confluyen a la ciudad de Suncho Corral. ¿Cuál es la actividad que caracteriza a este pueblo? La principal actividad ha sido la forestal, la parte de producción de carbón, postes, durmientes. También había en su época, en sus principios, mucha producción agrícola, sobre todo la producción de alfalfa. En su menor medida continúa la explotación forestal, con poste carbón, ya no hay producción de durmientes. Siempre, después la producción ganadera, sobre todo, a partir de la explotación de la soja, toda la producción ganadera se está trasladando hacia el norte del país. Las comidas que recalcan el pueblo, sobre todo las comidas árabes, que es una de las cualidades que tiene la ciudad. Rodolfo, desde tu experiencia familiar, ¿qué nos podrías contar acerca de la llegada de los inmigrantes sirio-libaneses aquí a Suncho Corral? Mi familia es todo descendiente de Siria, tanto paternos como maternos. Vinieron en barco, mis abuelos maternos con un bebé en brazos. Siempre cuentan esa historia, lo mismo que mis abuelos paternos. Se casaron allá muy jovencitos, tuvieron familia y luego emigran hacia América. Y se asientan primero en la zona de San Pablo de Garza y después los maternos, te hablo, terminan en Suncho. En tanto que mis abuelos paternos directamente pasan por Suncho y van a Matará. Por eso siempre hablan de ese chiste que dicen que los... Hay una anécdota. Una anécdota que cuenta que dice que venían en el tren y que la próxima parada es Matará y todos se bajaban en Suncho porque no entendían bien el lenguaje y nos van a matar. ¿Me entiendes? Y particularmente tu caso en el que vos vienes de dos familias descendientes de Sirio, ¿no? Sí, de Sirio. Sí, porque aquí hay una emigración tanto del Líbano como Sirio, pero en mi pueblo, en Suncho, es más las familias sirias que libanesas. Hablar de la cultura también es hablar de un aspecto fundamental que es la gastronomía. Y la gastronomía en el momento de encuentro, de reunión, que une a las familias y a las demás personas, como es el caso de la cultura árabe y su influencia aquí en Santiago. ¿Qué es lo que dejó este aspecto de la cultura árabe en Suncho? Bien. Bueno, el árabe de por sí es puño hospitalario. El centro de reunión era la comida. O sea, vos vas a la casa de un árabe y es comer, comer y comer. Pasa todo por, no solo por la comida, sino pero es un motivo de reunión la comida. O sea, desde empezar a temprano y aparte son comidas muy elaboradas, lleva horas de preparación. Me acuerdo cuando éramos chicos y nuestros abuelos cocinaban, mi abuela, mi mamá, mis tíos, todo, era empezar temprano con el niño envuelto o la cuajada. Siempre ha sido un motivo de acercarse a la mesa. Cualquier motivo, de alegría. Me gustaría que las nombres, ha nombrado un par, pero hay más, ¿no es cierto? Uy, montones. Bueno, tiene desde kipi, kipi relleno, kipi al horno, kipi frito. En sus variedades tiene las tricorrellenas, tiene las escabeche de berenjena, tiene... Puro de garbanzo. Puro de garbanzo. Fijas. Es fijas. Tabule. Tabule también. Sí. Una amplia variedad. Y después de los postres que tiene el belagüe, que es muy conocido, las masas árabes, riquísimos y trabajosos también. Así que, bueno, en cuanto a la parte culinaria, los árabes siempre han tenido mucha presencia. Si algo dejaron los árabes en esta tierra fue la cultura del trabajo, ¿no es cierto? En el caso de tu familia, ¿qué nos puedes contar? ¿A qué se dedicaban ellos? ¿Qué es lo que hacían aquí en este pueblo? Bueno, el árabe siempre se dedicó al comercio. En sus orígenes, cuando vinieron, la mayoría se dedicaba al comercio y también después empezaron con la parte forestal. La parte de carbón, la parte de la madera, ¿me entiendes? Trabajaban mucho la madera en los aserraderos. La mayoría, sobre todo la gente que era de mi pueblo, se instaló mucho en Montecamado, en la zona del departamento Copo, y tienen aserraderos y mucho la parte de carbón. Y, pero principalmente la parte era comercial. Siempre a la vez nos reconocen por la parte de comercio. Peine, peineta, que nos decían, vende de todo, peine, peineta, ¿me entiendes? Pero siempre ha sido más en sus orígenes, ¿me entiendes? La parte comercial. Después, bueno, luego fueron, a medida que iban creciendo, tenían sus hijos, iban haciendo estudiar, los que tenían las posibilidades. Bueno, se fueron dedicando a otras cosas también. En todas las familias, creo que de mi pueblo, hay gente que es profesional que ha accedido a una facultad y ha podido lograr un título universitario. En mi pueblo, principalmente, en mucha gente, es algo que nos pone muy orgullosos, es la cantidad de chicos profesionales que tiene el pueblo. Muchísimo, desde abogados, contadores, médicos, escribanos, veterinarios, toda la gama, profesores, licenciados. Rodolfo, también se puede hablar de una herencia familiar, cultural, por así decirlo, en el aspecto religioso, ¿no es así? La mayoría de los que viven en Santiago del Estero son católicos ortodoxos. El árabe es muy creciente y, gracias a Dios, esa tradición nos ha ido dejando de generación en generación. ¿Qué me puedes contar acerca de la sociedad cirio-libanesa aquí instalada en Sumch? Muy bien. Bueno, la sociedad cirio-libanesa, en mi pueblo, como te decía, brinda múltiples actividades, desde lo social, cultural y deportivo. Tenemos un salón, gracias a Dios, de fiesta, donde se alquila para todo el público en general, donde se hacen todos los acontecimientos sociales. Brinda también un campo deportivo techado y otro al aire libre, donde se practican deportes. Y hace un año que contamos con una confitería, en donde se brinda la parte social, que es un bar, un restaurante, donde se puede venir a comer, pasar un momento agradable. Bueno, Rolfo, muchísimas gracias y, en nombre del equipo, te agradecemos por toda esta entrevista, ¿no? No, muchas gracias a ustedes y espero que haya sido de mucho interés. Muchas gracias por lo que están haciendo y haciendo conocer de nuestro pueblo a todos los santiaguenchos. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este primer portal del año 2018. Muy contentos de haber grabado este primer portal. Gracias, chicas, como siempre. Y gracias a todos por seguirnos, como cada sábado. Y también los invitamos a que nos sigan y dejen comentarios, sugerencias acerca del portal, a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, nuestra página de contenidos audiovisuales. Vamos a agradecer, como siempre, a los locales de Shopa que nos visten. Sí, a Shred Cross, en nuestro caso, que tiene la marca de Shopa Codo, aquí se ve en las bolsitas. Ellos nos van a vestir para este año, en la temporada 2018. Yo quiero agradecer, en mi caso, al local de Shopa Inside, ubicado en Calle Yrigoyen, esquina San Espeña de la Ciudad de la Banda. Muchísimas gracias por aportarnos el vestuario en cada portal y, en este caso, en el portal 2018. Vamos a, antes de despedirnos, vamos a comentarles a todos nuestros seguidores que estamos nominados al FIMTI, que es un festival y mercado internacional. Estamos nominados con cuatro producciones, con cuatro formatos de un CTB. Así que, en octubre van a anunciar los ganadores, así que estamos expectantes. Uno de los formatos del de Mamantula hemos coproducido con esta pantalla, Canal 7. Así que, estamos muy contentos. Y, en el caso de la ficción, en el Lactario, una webserie que también está nominada. Este, justamente esta semana, el 16 de mayo, se va a estar presentando el grupo musical. Hemos utilizado temas musicales de ellos para la serie del Lactario. Si estamos muy contentos, vamos a estar participando el miércoles 16 de mayo en un bar de la calle Roca, esquina Jujuy. Y a ustedes que nos siguen, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!